Con la finalidad de que los derechohabientes del Infonavit realicen mejoras en su hogar, se relanzó el programa Mejoravit, esto con colaboración con instituciones bancarias que realizan préstamos de hasta $49,737, con una tasa de interés de 16.5%, con lo que los beneficiarios pueden realizar mejoras en su vivienda. Se replantearon las tasas de interés en este sentido, ahora va a ser una tasa de interés mucho más baja, significativamente es la más baja del país en materia de este tipo de préstamos o créditos. Los candados o los seguros que va a permitir mayor transparencia y pues ahora sí que una lucha contra el coyotaje y contra cualquier esquema de corrupción o de desvío de fondos que se pudiera dar. Por su parte, el gerente de canales de servicio de la delegación local de Infonavit, Oscar Jom Rodríguez, detalló los pormenores de este programa que presenta un mayor blindaje para evitar el dominado coyotaje que solo embauca a los ciudadanos. Es especializado para remodelaciones de vivienda, lo que atragamos como remodelaciones menores, ya que en este producto en este año lo estamos llevando a casi $50,000 pesos, el monto máximo del préstamo, el mínimo son $3,500, va dirigido a cualquier persona que tenga relación laboral, es indispensable que sí tenga los 116 puntos para cumplir con este crédito, porque es como cualquier otro tipo de crédito del Infonavit. Este préstamo se entrega en dos segmentos, el primero a base de vales para ser canjeados en las empresas afiliadas al programa por material para la construcción o aparatos ecotecnológicos y un 20% en efectivo para el pago de mano de obra. Es que ahora el 80% de este crédito va destinado a compra de material en instituciones que están autorizadas por Infonavit, el otro 20% restante se le va a depositar en la tarjeta de la persona, eso es un cambio importante. En años anteriores se manejaba todo en la misma tarjeta, ahora no, ahora únicamente va a ser el monto destinado para la compra de material en una tarjeta que nosotros les vamos a proporcionar y el otro 20% es en la cuenta que la persona designa. Cabe señalar que este trámite se realiza únicamente por el interesado y directamente en las oficinas de la delegación local de Infonavit, esto con la finalidad de que no se engañe a la población. Para Informativo, Adrián Martínez.